El San Roque Benjamín ha logrado el subcampeonato de Andalucía aunque perdió en los penaltis en la final contra el puerto malagueño. Tanto el alcalde Juan Carlos Ruiz Bois como el ateliente de alcalde de deportes Mónica Córdoba han felicitado a los pequeños grandes deportistas por este logro una vez finalizada una brillante liga regular invictos con 90 puntos sin perder tan sólo uno de los 30 encuentros disputados. Con este resultado de la temporada el San Roque Benjamín se proclamó campeón provincial de Cádiz entre los 16 equipos existentes en la provincia. Tras la liga regular desde el pasado viernes 24 y hasta el pasado domingo 26 de mayo se ha desarrollado el campeonato andalucía de clubes en Pinos Puente, Granada que enfrentaba a los campeones de las ocho provincias andaluzas en un formato que además de la competición incluía tres días de convivencia para los niños participantes de entre 8 y 10 años de edad. El club deportivo San Roque Benjamín han participado en el campeonato como campeón provincial de Cádiz junto a siete clubes más de Andalucía campeones de sus respectivas provincias. En su primera incursión en el estadio municipal Emidio Baena de Pinos Puentes el viernes el club deportivo San Roque Benjamín ganó elegido a 0-4. El sábado por la mañana se enfrentó al Real Betis Cantera ganando al conjunto hispalense por 3-2 mientras que por la tarde empató a uno con el Córdoba Club de Fútbol. Con este resultado pasó a la final del domingo al enfrentarse los líderes de los grupos el San Roque y el Puerto Malagueño. En la final del domingo el resultado fue 3-3 que se resolvió en la tanda de penaltis que ganó el conjunto malagueño quedando el San Roque subcampeón de Andalucía.